que va a terminar en el rebote ofensivo de Mar Oliver el balón es para el Gran Canaria Santi Aldama recibe la falta y ganasta lo celebra Santi Aldama en la acción de contraataque forzado el tiro por la falta pero se fue adentro tendrá tiro libre adicional vemos la repetición como muy forzado pero a tabla es capaz de anotar el jugador del Gran Canaria Santi Aldama no se lo piensa el triple dentro tri 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 triple para Santi Aldama 4-4-5-3 le dejaron un metrito lo vemos ahí